¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Repaso por las mejores ligas del mundo, iniciando con la española. Con estos resultados comenzó la jornada número 36, una fecha en donde perdieron los dos primeros de la tabla. El Barça con todo el plantel B, menos Artur y Dembélé quienes descansaron en la Champions frente al Liverpool. El francés, aunque sí tuvo algunos minutos en el certamen continental, esta vez inició como titular pero tuvo que ser sustituido apenas al minuto 6. Lesión en los isquiotibiales para un jugador muy importante en el Barcelona de cara al partido contra el Liverpool. Esto si analizamos que el Barça podría definir la llave mediante contragolpes allí en Anfield. Además también se lesionó Jan Todibo quien salió con problemas musculares. Un capítulo aparte para este episodio. El Zenit de Rusia se coronó campeón de la liga y se enteraban de ello en su vuelo de regreso a San Petersburgo. Más de la noticia en OneFootball, el enlace lo dejamos debajo del video junto al link de descarga gratuito de la aplicación. Seguimos en Inglaterra y vamos con el partido del Tottenham, equipo que a pesar de estar en semifinales de Champions, ahora y con este partido en el que cayó 1-0 frente al Bournemouth, ya suma 5 derrotas en sus últimos 6 encuentros. En el día de hoy salieron expulsados Son y Juan Foyt. Con este gol, el Wolverhampton se impuso sobre el Fulham y se aferra a la séptima posición de la Premier League. El Liverpool viajó a Newcastle con necesidad de victoria. Una vez más Jurgen Klopp puso lo mejor de su plantel en la previa al duelo de la Champions. Pues precisamente una de las armas que necesitará contra el Barça, acá se hizo efectiva. Van Dijk anotó de cabeza, empató Atsu, Salah puso el segundo de los Reds, bombazo de Salomón Rondon para el 2-2 y más adelante vendría la salida de Mohamed Salah. Tras este choque, el egipcio no se levantó más en la cancha. Llegó la camilla y fue retirado mientras salía llorando, hecho que enciende las alarmas a tres días de la vuelta contra el Barcelona. Su reemplazante, Origi, marcó el tercero que le pone presión al Manchester City, quien debe ganar ahora para conservar el liderato. Por ahora esta es la tabla de posiciones. Aún faltan por jugar equipos ubicados en la parte alta de la tabla. El City, el Chelsea, Arsenal y el Manchester United. Pasamos a la Serie A. Varias fechas analizábamos que por la presencia de la Juventus Champions a Cristiano le sería muy difícil salir goleador de la Serie A. Justamente por ello tuvo que descansar varios partidos pero ahora vuelve a la lucha. A falta de dos fechas el portugués puso el empate contra el Torino sobre el final y ahora se pone a dos goles de Coagliarella a quien le restan aún tres partidos por disputar. Dubán Zapata también en este cuadro mañana intentará hacer diferencia mientras que Piatek tendrá su turno pasado mañana. En Alemania ganó el Bayern Múnich, lo hizo 3 por 1 frente al Hannover, el goleador anotó el primero, Goretzka el segundo, descontó el visitante de penal y Frank Ribery marcaría el definitivo. La presión entonces era para el Borussia Dortmund quien visitaba al Bremen, Pulisic marcó el primero y Alcácer el segundo. Sin embargo, desde el minuto 70 y en solo 5 minutos todo se caería. Llegó el descuento y más adelante gol de un ex Bayern Múnich para el 2-2 definitivo que deja casi sentenciado el título a favor del equipo bávaro. A falta de apenas dos fechas, cuatro son los puntos de ventaja para el vigente campeón. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!